Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. El día de hoy en Gustillos Recetas vamos a continuar con la serie de desayunos saludables que tanto les gustan. Y hoy vamos a hacer una receta super económica, saludable y deliciosa. Y para empezar con la preparación de la receta, vamos a necesitar 4 huevos. Pero en esta preparación solamente vamos a utilizar la clara de los huevos. La yema si quieres la puedes utilizar para otra receta que quieras o para otra cena. Pero en esta ocasión no la vamos a utilizar. Así que vamos a ir separando la clara de las yemas como te muestro. Amigos de Gustillos Recetas. Nuestra receta solamente se la enviamos a aquellas personas que interactúan con los videos. Así que déjanos un me gusta en el video y comenta de que país me ves para yo mandarte un saludo en el próximo video. El día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Luz Arena desde Barranquilla, Colombia. Entonces como te seguía diciendo, vamos a separar las yemas de las claras y solamente vamos a utilizar las claras. Esto es porque en las yemas se concentra la grasa del huevo. Y quiero que esta receta sea lo más saludable posible. Entonces ya con las claras separadas vamos a necesitar una batidora de manos. Esto es para montar la clara. Entonces con la batidora de manos fácilmente vamos a montar la clara. Solamente unos cuantos minutos y ya estaría lista. Este proceso también se podría hacer a mano. Con un globo o simplemente con un cubierto batiendo muy bien. Esto si que vas a durar de 10 a 20 minutos batiendo. Y puede ser que se te canse el brazo rápidamente. Bueno, una vez ya tenemos la clara montada, vamos a reservar para continuar con la otra preparación. Aquí tengo una zanahoria ya pelada y lavada. Con el rallador de queso vamos a rallar la zanahoria. Pero debe ser con el rallador fino porque no queremos pedazos muy grandes. Vamos a utilizar más o menos en la mitad de una zanahoria grande y ya estaría listo. Ahora vamos a mezclar la clara montada con la zanahoria rallada. Recuerda decirme en los comentarios si te gustan estas ideas de desayunos saludables. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. El último ingrediente que vamos a añadir a nuestra mezcla es una taza de leche en polvo. Entonces vamos a mezclar muy bien estos tres ingredientes para conseguir una mezcla homogénea. Y por último le daremos una pizca de sal. Y que no se te ocurra ponerle azúcar porque no lo necesita. Entonces por último necesitamos una bandeja de hacer muffin. La que yo estoy utilizando es una bandeja de hacer muffin grandes. Y las cantidades que te doy dan para cuatro muffins grandes. Entonces poco a poco vamos agregando la mezcla en la bandeja de muffin. Y vamos a precalentar nuestro horno a una temperatura de 180 grados celsius. Y vamos a llevar nuestro muffin por unos 20 minutos. Y luego de este tiempo ya nuestros muffins estarían listos. Es una receta diferente y deliciosa. Dime en los comentarios si te gustó esta receta y si la harás. No olvides ayudarme compartiéndolo y dando un me gusta si te gustó este video. Recuerda que me llamo Saúl de Gucillos Recetas. Y no olvides buscarme en YouTube como Gucillos Recetas. Y en Facebook como Millones de Recetas Caseras. Gracias. 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 Gracias.